Un placer encontrarnos con un científico de la Universidad Nacional de Tucumán, también es becario doctoral del CONICET, Roberto Chayle, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están todos? Muchas gracias por la invitación y por hacernos la gentileza de poder difundir nuestras investigaciones, siempre encantado. Roberto, hablábamos hace un ratito fuera de micrófono con Carla de Sechi, que está aquí y después también va a participar de la charla, pero debe ser un gran placer que aquello que esperabas cuando niño, en tu adolescencia, en tu juventud, en la formación, esto de relacionar la ciencia con la salud, empiece a tomar forma a través de esta investigación que están haciendo, ¿no? Sí, exactamente. Desde chico siempre me gustó la ciencia, la química sobre todo, y bueno, a partir de eso fue que en la carrera terminé eligiendo farmacia. Pero finalmente, cuando estaba ya al final de la carrera, lo que más me interesaba era utilizar todos esos conocimientos en pos de ayudar a las personas en cuestiones de salud, por eso es que terminé estudiando una carrera de salud, ¿no? Y a lo largo de todo este doctorado fueron muchos los obstáculos que uno tuvo que ir pasando para poder llegar finalmente a este producto, a este prototipo, y los resultados que estamos teniendo han sido bastante positivos, así que esperamos que se pueda continuar para que podamos entregar alguna solución a este problema para la sociedad. Roberto, han diseñado y están trabajando en un parche que identifica y cura heridas crónicas, ¿verdad? Claro, la idea sería que cuando uno coloca este parche en la persona que tiene la herida crónica, que aclarando, una herida crónica es una herida que no cura por sí misma o no puede curar fácilmente porque tiene alguna infección o algún otro proceso que hace que se detenga esa cicatrización y por lo tanto se mantiene en el tiempo, meses o años en ciertas personas, puede lograr una complicación bastante grave de esa persona y incluso en algunos casos puede llegar a la imputación del miembro. Entonces, el proceso crítico para que esa herida pueda curar está en la parte de la limpieza de esa herida y como hoy en día la única inspección que se hace es más bien visual por el enfermero o el médico, muchas veces no se puede detectar o encontrar fácilmente a dónde han quedado pequeñas partes de esa infección y eso es lo que después hace que haya como una recaída y tiene que volver a limpiar y a lastimar esa parte a donde hay tanto células sanas como células infectadas. La idea de este parche es que una vez que uno lo coloca pueda detectar lo que el ojo no puede ver a través de un cambio de color en uno de los materiales que está incluido dentro del parche y al mismo tiempo cuando se localiza a dónde está esa infección se va a liberar un medicamento de sustancia antibiótica que va a ir matando a esa infección y de esa manera ayudar a que se regenere ese tejido que está dañado. Roberto, buenos días. Carla, acá te saluda y te agradezco tu presencia hoy en Mejor Informado Radio. ¿Cómo estás? Buenos días, Carla. Muchas gracias. Buenos días. ¿Cuánto hace ya que están trabajando en este prototipo, bueno, junto a tu equipo con Rosana Madrid, ¿cierto? Yo empecé, este tema es del grupo en conjunto de biosensores del Laboratorio de Medios e Interfaces. Forma parte de mi tesis doctoral que la empecé en el año 2016 y ya estoy prácticamente finalizándola con los últimos ensayos y pruebas a nivel de laboratorio, así que ya más o menos hace seis años. El año pasado fue un poco complicado poder avanzar con muchos de los experimentos porque los laboratorios no pudieron abrir en situación de pandemia, pero bueno, a pesar de todo eso pudimos seguir adelantando algunas experiencias, algunos experimentos y ya hoy estamos tratando de cerrar lo que serían las pruebas a nivel de laboratorio y a partir de ahí se deberá seguir avanzando con pruebas de tipo preclínica en donde uno tiene que probar la seguridad de este material para después finalmente llegar a pruebas con pacientes. Roberto, una pregunta, ¿cómo funciona el parche en el cuerpo humano? ¿Sería ese parche que estamos viendo en las fotos, así, de un tamaño de dos centímetros aproximadamente? Ese tamaño de dos centímetros es simplemente como si fuese una muestra, un prototipo. En realidad lo que se fabricaría en determinado caso sería algo más tamaño de lo que suelen tener las heridas, que son entre 5 a 15 centímetros. La ventaja de los materiales con los que está fabricado este prototipo es que es de un material plástico que es flexible y que se puede adaptar a diferentes formas que tenga esa herida, entonces puede ocupar el espacio que más o menos uno pueda tener de acuerdo a cada paciente. Y el funcionamiento es, básicamente está construido en base a un polímero, un material que se llama hidrogel, que absorbe el líquido que está exudando esa herida a partir del daño que hay en las células y en la infección. Y dentro de ese líquido existen componentes o señales que la infección bacteriana va liberando al medio. Entonces, este material tiene una sustancia química que reacciona con estos componentes, con esa señal, y de un color que está inicialmente pasa a otro color. Entonces, en ese cambio de color visualmente le está avisando a la persona que inspecciona esa herida, ya sea un enfermero o un médico, que en ese lugar donde ha habido ese cambio de color estaría presente la infección. Y, como les había comentado anteriormente, ese mismo material es sensible a determinados cambios químicos que hay en ese lugar. Entonces, cuando detecta que hay esta sustancia dando vueltas, se va a achicar y a comprimir y de esa manera va a liberar todo su contenido. Y en su contenido está la sustancia antibiótica que actúa sobre esa bacteria que está infectando. Le recuerdo a la audiencia que estamos en Tucumán hablando con Roberto Chayle, que va rumbo a ser doctor en ciencias biológicas. Está en eso, está trabajando en el CONICET, en la Universidad Nacional de Tucumán. Roberto, el tema de estos polímeros que están incluidos en este parche es toda una cuestión, porque tengo entendido que ese tipo de polímeros no se fabrica en forma masiva en la Argentina o son difíciles de conseguir, ¿verdad? En realidad, básicamente, cuando uno intenta hacer un desarrollo específico para que haya una liberación de un medicamento, no siempre usa los mismos polímeros. Uno tiene que ir cambiando químicamente ese polímero para que haga y se maneje dentro de las situaciones en las que quiere liberar el medicamento. Justamente parte de todo ese tratamiento químico que fui haciendo a lo largo de la tesis es el aporte desde lo farmacéutico. Y es por eso que, una vez que ya se encuentra cuál sería la mejor combinación química para que pueda liberar en las condiciones que uno quiere, ahí sí se puede plantear una fabricación más masiva. Pero, mientras tanto, queda a nivel de laboratorio todavía. Roberto, en el recorrido de esta tesis, de este trabajo, ¿pudiste echar mano a antecedentes o experiencias similares en otros lugares del mundo? ¿O es único este prototipo? Bien, existen otros dispositivos, otras estrategias que apuntan a hacer cosas similares. Nuestro espíritu, digamos, como grupo investigador y científico, desde el principio es siempre, antes de empezar a hacer algo en ciencia, buscamos qué es lo que ya existe en el mercado, qué es lo que están haciendo otros grupos de investigación, o cosas que ya se están probando desde el punto de vista de las pruebas clínicas en pacientes. Y en base a lo que ya existe, vemos qué áreas no están siendo tan estudiadas, o no están siendo, no tienen mucha competencia. Y por eso es que habíamos decidido seguir por este camino, porque hemos visto que es el área donde menos tecnología se está creando, a donde menos atención se está poniendo, y es por eso es que actualmente esta estrategia es innovadora, y no hay demasiada competencia. Lo que existe actualmente en el mercado con parches de este estilo, son medicamentos que se liberan de manera sostenida en un determinado número de horas o de días, y el gran problema que causa esto es que cuando se libera de forma sostenida sobre la herida de ese medicamento, termina dañando también a las células que están sanas. La diferencia con nuestro dispositivo sería que este solamente va a liberar en la medida que exista una infección, y en el momento que esa infección desaparezca, el gel vuelve a reaccionar a la ausencia, digamos, de esa infección, y ya deja de liberar el medicamento, por lo tanto deja de ser dañino para las células sanas. Clarísimo. Claro. Claro, espectacular. La verdad, una herramienta increíble para, bueno, profesionales en los hospitales, para enfermeros, digo, en esos casos en que este parche avisaría los lugares donde es necesario limpiar y los lugares que no, y así ayudar, digamos, a la cicatrización más rápida de esa herida que generalmente está muchos meses, ¿no? Por esto tienen este problema, como vos bien explicabas recién, Roberto, así que una herramienta fundamental. ¿Han tenido el interés de algún grupo que, inversor, alguien de agrupaciones privadas, que esté interesado en financiar este tipo de emprendimiento, de descubrimiento? Todavía no hemos tenido ningún acercamiento directo con grupos emprendedores, o con alguien que quiera interesarse en hacer la financiación de la transferencia, pero por lo general siempre eso es algo que se empieza a gestionar una vez que se va terminando la tesis, porque ahí uno presenta a CONICET la solicitud de lo que vendría a ser la patente de esta tecnología, y a través del trabajo en conjunto con la institución, se va buscando de todo esto que se ha podido ir haciendo, cuáles realmente son los puntos de innovación y en dónde se haría la patente, y a partir de ahí se empieza a articular con otras instituciones, grupos emprendedores o laboratorios que quieran interesarse en poder continuar con el desarrollo de esta tecnología, ¿no? Exactamente. Seguramente va a haber muchos grupos interesados en querer financiar, digo, porque es muy de avanzada y bueno, y además completamente argentino, ¿no? Lo que siempre rescatamos acá. Exacto. Además gente formada en la Universidad Nacional y Pública, es financiada hasta ahora por el CONICET, que también es un nucleamiento público. Allí Rosana Madrid y Roberto Chayle, entre otra gente, un equipo de la Universidad Nacional de Tucumán, han desarrollado este prototipo. Roberto Chayle, éxito en este camino hacia el doctorado. Y bueno, y seguiremos saltando a ver cómo va el desarrollo de este prototipo. Muchísimas gracias por recibirnos en Tucumán. Gracias a ustedes por el aporte y por poder divulgar esta investigación y creo que eso también es un punto sumamente importante para que mucha más gente conozca y sepa qué es lo que se hace con la ciencia en la Argentina, en distintas partes del país. Y bueno, también para que en algún momento diferentes personas del sector privado puedan conocer qué es lo que se está haciendo y en base a eso poder conseguir apoyo. Así que muchas gracias a ustedes. Ahí estábamos en San Miguel de Tucumán.